Proyecto Addison Latino presenta Los mejores amigos siempre somos tú y yo Nunca nada nos separará ni preocupará Hay momentos llenos de magia Magia en el corazón de los dos Solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más Algo cambia cuando el amor llega hasta aquí Y mi sueño al fin se hace realidad De la mano caminaremos tú y yo Las estrellas mil protegen mi amor Despedirme de ti ante todos buscaba yo Agitaba mi mano feliz diciendo adiós Y de ahora en adelante Lo mejor de mí te mostraré En mis sueños estabas Muy junto a mí, solo tú y yo Entregarte a ti Todo mi amor Igual que ayer Verte sonreír Y a mi lado estar Y mañana al fin Todo tu amor Todo tu amor Tú me darás Maravillese ¿Qué sucederá Que sucederá Cerrando mis ojos Mis sueños Puedo ver Todo mi corazón Y mi amor Y mi amor Y mi amor tendrás Algo cambia Cuando el amor Llega hasta aquí Y mi sueño al fin Se hace realidad De la mano De la mano Caminaremos tú y yo Las estrellas mil Protegen mi amor Medina statistica Más Garfón De la mano